El día de hoy es lo que está sucediendo en Brasil. Brasil es la economía más importante de América Latina. Brasil es una economía donde hay 200 millones de personas. Es una economía relativamente cerrada en términos de la sumatoria que se realiza para determinar si es abierta o cerrada de las exportaciones y las importaciones. Es más cerrada que cualquier otra economía de América Latina, pero tiene un peso significativo en el resto de las actividades que se llevan a cabo en toda la zona de América Latina, específicamente de Uruguay, así como también Argentina. Esas son dos economías estrechamente vinculadas con lo que sucede en Brasil. Pues bien, Brasil, que después de haber pasado por una terrible crisis de los años 80, entró un proceso de estabilización en los 90, después de aquel famoso gobierno de Fernando Color de Melo, un gobierno que se le inició un juicio político al presidente Color por temas de corrupción, tuvo que salir del poder y a partir de ahí, pues, llega al poder después de varios sucesos, varios eventos, llega al poder. El poder finalmente tuvo un conjunto de gobiernos, comenzando con Fernando Enrique Cardoso, quien ejecuta una política de estabilización que a partir de ahí le permiten a Brasil gozar de lo que es un activo que no tenía antes, que era la estabilidad, la estabilidad macroeconómica. Después de haber vivido periodos de hiperinflación, de deterioro significativo de sus monedas, cambios continuos de las monedas, empeoramiento de las condiciones de vida, empobrecimiento, pues, con Fernando Enrique Cardoso, pues, Brasil comienza un periodo de estabilidad que le permite generar un buen ritmo de crecimiento, y ahí entonces llega Lula da Silva al poder. Lula da Silva, el presidente, el representante del Partido de los Trabajadores brasileños, pues, llega al poder y continúa con las políticas, las políticas de Fernando Enrique Cardoso, es decir, que mantiene la estabilidad macroeconómica, mantiene lo que es el entorno propicio para que se lleve a cabo inversiones, para que se ejecuten políticas que favorezcan la inserción en el mercado laboral de una gran cantidad de personas, y con esto se logra reducir la pobreza. Millones de brasileños salen de la pobreza, y Brasil entonces ya comienza a formar parte incluso de un grupo de países emergentes, pero con expectativas de tener un ritmo de crecimiento que lo pudiera colocar en algún momento ya en el club de países desarrollados. En ese grupo de países, que se conoce como el BRICS, está Brasil, está Rusia, está la India, está China, y está África del Sur, que es el BRICS, el S-A-S es de South Africa. Pues bien, Brasil, pues, tiene todo un buen desempeño económico durante los gobiernos de Lula, pero sin embargo, ahí en ese momento, y nosotros, nosotros en diversas ocasiones, así lo manifestamos, se comenzó a ejecutar una política que era insostenible, una política económica insostenible por el hecho de que dependía del entorno internacional que estaba favoreciendo a Brasil. La mejora de los términos de intercambio estaba permitiendo que Brasil aumentara sus recaudaciones fiscales, y esas recaudaciones se estaban traduciendo en un aumento del gasto público, que era insostenible por el hecho de que esa mejoría del entorno internacional podía cambiar en cualquier momento. Y es que China estaba creciendo a 12%, y al crecer China en 12%, estaba demandando una gran cantidad de productos que exporta Brasil, y al demandar esa gran cantidad de productos que exporta Brasil, pues, ayudó esto a elevar el precio de esas exportaciones y a mejorar los términos de intercambio. Recuerden que los términos de intercambio se definen como los precios de exportación sobre los precios de importación. Si China le demanda una gran cantidad de productos a Brasil, eso aumenta el precio, y al aumentar el precio, mejora entonces la capacidad de generación de ingresos de los brasileños. Al mejorar la capacidad de generación de ingresos, esto se traduce en un aumento de las recaudaciones del gobierno, y ese aumento de las recaudaciones del gobierno le permitió llevar a cabo un aumento de las inversiones públicas, pero también un aumento de las políticas sociales. Las transferencias condicionadas, como el concepto de tarjeta de solidaridad, se le multiplicó significativamente en todos los estados de Brasil, y esto favoreció a los grupos más vulnerables, quienes mejoraron considerablemente sus condiciones de vida y lograron salir de la pobreza. Millones de brasileños salieron de la pobreza, y esto obviamente que se tradujo en una gran popularidad para Lula da Silva. Lula da Silva se religie, y posteriormente se lleva entonces ya al poder a la presidenta Dilma Rousseff. Dilma Rousseff continúa con la misma política, pero tal como nosotros acá, en consulta económica, el oráculo económico de la República Dominicana, habíamos pronosticado, en algún momento, esa situación de Brasil, condicionada por ese aumento de ingresos de divisas, producto de la mejoría de los términos de intercambio, que era algo transitorio porque China, se sabía que no podía seguir creciendo 12% anualmente, sino que en algún momento se iba a desacelerar, como efectivamente ha sucedido, pues bien, ante esa situación, comenzó a experimentarse un deterioro en los términos de intercambio de Brasil. Pero se agravó esto con la caída de los precios del petróleo, que impactó negativamente a una empresa que había sido muy favorecida de esa mejoría en los términos de intercambio, que es Petrobras. Petrobras, que es la compañía petrolera de Brasil, había gozado de una gran cantidad de recursos debido a que el precio del barril de petróleo llegó a 120, 130, 140 dólares. Y con esos recursos, pues llevó a cabo una gran cantidad de inversiones, de inversiones en todo el país. En todo el país se generó un gran dinamismo económico por ese empuje de los precios del petróleo y esos ingresos que tenía la compañía Petrobras. Ahora bien, con la caída de los precios internacionales del petróleo a partir del año 2014 y la desaceleración de China, que ya se comenzó a notar desde el año 2013, comenzaba a dar muestras de que estaba desacelerándose y ya en vez de estar creciendo China 12%, está creciendo por debajo del 7%, que es todavía bueno, pero no es lo mismo que estar creciendo 12%. Pues bien, ante esa situación, entonces Brasil comenzó a experimentar una disminución de su capacidad de recaudar impuestos y de obtener recursos a través de Petrobras. Pues ante esa situación comenzó a caer la actividad económica, pero también a generarse un déficit en las finanzas públicas. Un déficit en las finanzas públicas que hoy en día ya supera el 10% del Producto Interno Bruto. El déficit en las finanzas públicas brasileñas supera el 10% del Producto Interno Bruto y su deuda ya supera el 70% del PIB. Su deuda pública, 70% del PIB, déficit 10% del PIB, significa que tiene un problema de insostenibilidad en el salvo de sus finanzas públicas y tiene que ejecutar políticas que impliquen recortes, recortes de gasto y aumento de los impuestos. Y eso fue lo que intentó hacer Dilma Rousseff. Ante esta situación de caída de la actividad económica, aplicar una política de ajuste como la que hay que hacer en Brasil para devolver a la sostenibilidad a las finanzas públicas, pues es lógico que la población se sienta mal, la población se sienta golpeada, la población que había gozado de un auge económico en los gobiernos de Lula da Silva, de repente tiene ya desde la mitad del primer gobierno de Dilma Rousseff que comenzara a aguantar un golpe de austeridad. Y ya en el inicio de este segundo gobierno de Dilma, pues definitivamente que el ajuste tiene que ser más acentuado. Hubo un ministro que lo intentó, graduado de la Universidad de Chicago, Joaquín Levy, trató de hacer el ajuste que tenía que hacer, pero no tenía el apoyo político y tuvo que salir como ministro de Hacienda. Ante esta situación de intentos de ajuste por el lado del gasto, que implica reducción del gasto público, y por el lado de los ingresos, que significa aumento de los ingresos, la población simplemente sale a la calle a pelear contra la austeridad. Y en ese momento es que aparecen las noticias, en ese momento es que aparecen las noticias de corrupción. Ante ese entorno de corrupción y de deterioro de las finanzas públicas, entonces los capitales comienzan a salir de Brasil. Comienzan a salir masivamente decenas de miles de millones de dólares que antes había llegado y que había colocado el BOPESPA, el BOPESPA, que es el índice bursátil más importante de Brasil, en Sao Paulo. Pues después de que había llegado a niveles elevadísimos, pues de repente entonces vemos cómo comienza a caer la bolsa de valores, y al caer la bolsa de valores esto significa que hay un deterioro, un efecto de riqueza negativo que tiende a disminuir el nivel de consumo de la población. Y eso genera entonces un círculo vicioso donde hay salida de capitales, caída de la bolsa, efectos de riqueza negativo, caída del consumo, caída del empleo, y eso entonces vuelve a impactar negativamente, creando un círculo vicioso de caída de actividad económica, empobrecimiento de la población. Ante esa situación, entonces, al llegar a las noticias de corrupción, la gente ya no acepta eso. La gente no acepta eso porque se ha demostrado claramente que tan pronto hay una situación de crisis económica, pues la gente lo que quiere es juzgar una cabeza para cortar. Una cabeza para cortar. En este caso, ¿qué dijeron? Bueno, ante esta noticia de corrupción en Petrobras, ante este tipo de corrupción, pues vamos a cortar la cabeza de líderes políticos. ¿Y cuál es la que está en lo que es el nivel máximo? Pues la presidenta Dilma Rousseff. Entonces vamos a cortar la cabeza de Dilma Rousseff. Ahora bien, cuando comienzan las investigaciones, no se verifica que Dilma Rousseff esté directamente vinculada con estos casos de corrupción, a pesar de ella haber sido dirigente y líder de esa empresa Petrobras. No hay todavía algo que la ate a Petrobras, a los casos de corrupción de Petrobras. Sin embargo, ella sí cometió una falta grave. Una falta grave y es ocultar información en lo que se denomina el pedaleo fiscal, información de cuál es la verdadera situación de las finanzas públicas. Al ocultar la información de la verdadera situación de las finanzas públicas, tal como sucedió en Grecia, pues inmediatamente los capitales siguen saliendo todavía de forma más acentuada y comienza entonces a solicitársele en el Congreso que explique qué es eso del pedaleo fiscal. ¿Qué es eso de que el déficit es mayor de lo que realmente es y que se está trasladando entonces ese déficit, ocultando información de gasto público hacia el año que viene, hacia el año posterior al que se está analizando? Y eso es como si fuera un pedaleo de las finanzas públicas, un pedaleo fiscal, es trasladar hacia el año que viene el déficit. Ante esa situación, entonces ya encuentran los congresistas un mecanismo para iniciar un juicio político en contra de Dilma Rousseff. Oigan bien, no es por corrupción el juicio político de Dilma Rousseff. Ahora bien, cuando uno analiza el grupo de, buena parte, el grupo de congresistas que quiere someter al juicio político a Dilma Rousseff, entonces vemos que incluso en ese grupo hay personas que sí tienen casos frente a la justicia de corrupción. O sea que fíjense, los que están solicitando que salga Dilma Rousseff a través de un juicio político son personas que sí están vinculadas con corrupción, mientras que Dilma Rousseff no está vinculada con corrupción, pero tiene un problema y es que violó la legislación en materia fiscal por el pedaleo este de trasladar hacia el año que viene gastos que se incurrieron en este año. Eso es lo que está sucediendo en Brasil. Ahora bien, Brasil, ante la situación económica que tenemos hoy día, estaría al borde del precipicio. La decisión del domingo pasado, la decisión del domingo pasado del Congreso de Diputados de iniciar o continuar con lo que es el proceso que daría inicio al juicio político si así lo aprobase las dos terceras partes me parece o tres cuartas partes José Alejandro tú me corriges las dos terceras partes de la Cámara de Senadores si el Senado aprueba si el Senado aprueba iniciar el juicio político entonces tendría que salir del poder Michel Temer pasaría de vicepresidente a presidente en lo que se lleva a cabo ese juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Todo lo que está sucediendo parece desembocar en que definitivamente ella será apartada y la gran pregunta que habría que hacerse ¿es esto un paso de avance? porque recuerden que acabo de decir que Brasil está al borde del precipicio y si es un paso de avance significa que se va a caer al precipicio. Entonces vamos a analizar un poquito esto. Brasil, he dicho, que tiene un déficit público de 10%. Brasil, he dicho, que tiene una deuda pública de 70%. Brasil, he dicho, que tiene una caída de la actividad económica de 3.8%. Cuando estuvo creciendo por encima del 7%, hoy día está cayendo en 3.8%. Brasil tiene una tasa de inflación por encima del 10%. Brasil el año pasado depreció su moneda en más de un 43.8%. Ante esa situación definitivamente llega un presidente que sería Michel Temer quien es el vicepresidente actual y habría que preguntarse lo siguiente. ¿Está el vicepresidente Temer capacitado para llevar a cabo las reformas estructurales que necesita Brasil? Esa es la gran pregunta que nos hacemos aquí en consulta económica. El oráculo económico de la República Dominicana ¿está capacitado Michel Temer de poder hacer ese tipo de ajuste? Le voy a dar algunas muestras. Primero hay que hacer una reforma tributaria. Hay que hacer una reforma tributaria y Brasil paga impuestos como país desarrollado 35% del Producto Interno Bruto de presión tributaria. Segundo Brasil tiene que reducir gastos. Entre los gastos que tiene que reducir están los gastos sociales. Esos gastos que le dio una tremenda popularidad que le dio una tremenda popularidad al partido de Lula da Silva pues habría que recortar esos gastos. Pero no solamente esto habría que hacer una reforma al sistema de pensiones y esa reforma al sistema de pensiones significa llevar la edad de retiro de 60 a 65 años. Personas que ya se iban a retirar tendrían que posponer su salida del mercado laboral durante 5 años. ¿Ustedes saben lo que eso significa en términos de popularidad para cualquier presidente? Un golpe severo. Oigan bien los elementos que estoy diciendo. Caída de las transferencias condicionadas según dos reformas del sistema de pensiones pero también habría que hacer una reforma del mercado laboral una reforma del mercado laboral para darle la oportunidad a ese mercado de poder absorber a una gran cantidad de personas que está desempleado más del 10% está desempleado entonces ante esa situación que se está viviendo en Brasil la pregunta es ¿Michel Temer tiene la capacidad de hacer esas reformas y de que la población se las acepte? a mí me da la impresión que no a mí me da la impresión que no y lo que vamos a ver en Brasil es un deterioro todavía mayor de lo que se está viviendo con la salida de Dilma Rousseff la salida de Dilma Rousseff va a empeorar todavía más la situación económica que se está viviendo en Brasil la principal economía de América Latina la principal economía de América Latina es Brasil y eso es un golpe severo a toda la región porque si cae Brasil Argentina Argentina tiene problemas Argentina tiene problemas Uruguay tiene problemas los países todos esos países que están alrededor de Brasil generaría esto una turbulencia o sea es un terremoto lo que lo que produciría la caída de Brasil entonces ante esto mi recomendación a las autoridades brasileñas el Congreso al Poder Ejecutivo es que se pongan de acuerdo porque definitivamente salir de la crisis no es simplemente cambiar de presidenta no cambiar de presidenta sacar a Dilma Rousseff y colocar a Michel Temer ahí que sería el nuevo presidente si no hay un compromiso de ejecutar esas reformas que son imprescindibles para recuperar la estabilidad macroeconómica y comenzar a crecer por parte de Brasil a mí me da la impresión de que no va a ser no va a ser fácil que pueda salir de la crisis si no hay un acuerdo de hacer esas reformas que son imprescindibles para recuperar la confianza de parte de los mercados de capitales internacionales quienes son imprescindibles para poder financiar las inversiones que se requieren en Brasil si no hay entrada de capitales de los mercados internacionales Brasil no puede recuperar su ritmo de crecimiento y esto es algo que hay que tomarlo muy en cuenta si se quiere que la principal economía de América Latina vuelva a comenzar a crecer y a crear bienestar para toda su gente y llévatelo francés consulta económica por la CESA al lado de ti vecina al lado de ti mi hermano hay un subagente popular al lado de ti al lado del frutero al lado del colmadero al lado del ferretero y donde pasa el fregonero tú pagas tu tarjeta al lado de tu gente y haces tu depósito al lado de ti y pagas tu préstamo al lado de todos tú pagas sus facturas al lado de ti visita un subagente popular al lado de ti banco popular a tu lado siempre esto parte el alma pero es nuestra realidad ya no hay más una república dominicana hay dos la de ellos la de la inseguridad la corrupción la prepotencia y el abuso sí da vergüenza un país que nos da rabia y miedo y el otro país el tuyo el nuestro un país con gente buena que quiere cambiar lo que está pasando un país que no es de nadie porque es de todos un país que quiere respetar su constitución un país donde las oportunidades verdaderamente sean para todos un país que nos pide a nosotros que seamos menos políticos y más personas que nos pide que lo hagamos unidos que lo hagamos bien que lo hagamos ahora y tú que país quieres el de ellos o el tuyo nosotros estamos contigo Luis Abidader presidente el cambio es ahora vota 3 partido reformista social cristiano ven y descubre un santuario en el corazón de santo domingo donde podrás alejarte del estrés y alcanzar el equilibrio perfecto entre tu cuerpo y tu espíritu core spa tu verdadero refugio florence terry 3 en naco 809-547-2259 danilo danilo De cuánto es que elevamos y carretera Si la gente pide cuatro por donde quiera Danilo, cuatro, Danilo, cuatro más Danilo, cuatro, Danilo, cuatro más Tu contacto permanente con la emisora que hace las noticias desde su diario Z101digital.com Síguenos en Twitter, arroba Z101digital y en Facebook Z101digital para que te mantengas bien informado El diario para todos Z101digital.com Tu contacto permanente con los más informados Consulta Económica por la Z Seguimos aquí en Consulta Económica El Oráculo Económico de la República Dominicana El Programa Económico de la Z101 Y ahora sí, Don José Alejandro Martín Ayuzuelo Santos Muy buenas tardes El papá de Juan Alejandro El papá de Juan Alejandro Así es que nos acompañó Sí, esa figura Así mismo, el saludo a Eugenio también Sí, nos está escuchando Ni nos está viendo también por televisión Porque ahora la Z no solo se escucha Se ve, se ve O sea que ya tenemos un problema Porque antes nos veíamos muy bien nosotros Ahora por televisión Ahora hay que venir con cobratica Sí, sí, déjame ponerme Saquetica Sí, porque ahora hay televisión también Bueno, como decía, buenas tardes Amigas y amigos que nos escuchan cada sábado En este Oráculo Económico de la Z101 Desde esta cabina histórica Ahí que se sienta El jefe Don Álvaro Exactamente Ahí mismo Sí, sí, aquí A ver si se me pega algo de esa cultura Saludos Saludos a Don Álvaro Un fuerte abrazo Nuestro cariño de admiración Así mismo es Bueno, señores Hemos Hemos escuchado La brillante exposición de Jaime Donde explica La evolución que ha sufrido El Brasil Hasta llegar A la situación lamentable Y hasta bochornosa Podría decir En la que está ahora La presidenta Dilma Rousseff Que enfrenta Pues un Muy posible Juicio político En el Congreso De ese país Vamos a ver Lo que es un juicio político Nosotros lo tenemos En nuestra Constitución En el artículo 83 Muy parecido Al Yo diría que Prácticamente idéntico Al Al sistema brasileño Lo que tendría que Digamos Verificar Es si En el caso del presidente Y vicepresidente Porque el juicio político Puede ser Para cualquier funcionario Electo Recuerda que cuando no es electo Lo que puede hacer el Congreso Es interpelarlo Interpelarlo Interpelación Que mire Venga aquí Y usted me Explíqueme Ministro de tal O director general de tal ¿Por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted hizo eso? Y evidentemente El funcionario De que se trate Tiene que Acudir A esta convocatoria En el caso del juicio político Como Es Digamos que El La organización De De los regímenes Presidenciales Que es distinto Distinto A lo que sucedería En un régimen Parlamentario Donde el primer ministro Lo escoge la mayoría Que gana en el parlamento Miren el caso de España O sea Mariano Rajoy Olvidando la crisis Que hay ahora mismo Para Él sigue ejerciendo Como Como primer ministro Y Y lo fue Y lo es Porque su partido El partido popular Sacó una mayoría En su momento Y lo escogió a él Como Como primer ministro Así que Si cambia la mayoría Esa La nueva mayoría Escoge Un primer ministro En el En el caso Y Evidentemente El Con las elecciones Parlamentarias Puede cambiar Un De primer ministro En el caso De De los regímenes Presidencialistas Como el nuestro Y como el de Brasil Se Se elige por voto Popular Directo Al presidente del país Por un periodo Determinado Que son cuatro años Entonces ¿Qué puede suceder? Tanto aquí Como en Brasil En Brasil ya está sucediendo Que El Esto es un proceso Político Pero es Como dice Flavidario Espinal Interesante artículo Que publicó En el día de ayer En Diario Libre Es un Es de naturaleza Cuasi judicial Vamos a ver Como es En la Cámara De Diputados Que funge Como fiscal Acusador ¿No? Le presenta Al Senado Una propuesta De que Tal o cual Funcionario En este caso El presidente De la república Ha cometido Faltas graves Es la comisión De faltas graves Que es uno De los De los elementos Que está faltando En el caso brasileño Y por eso Y por eso Es tan vergonzoso Lo que está sucediendo Es una falta grave Que tiene que cometer El El funcionario En este caso El presidente De la república Para ser pasible De un De un juicio político Entonces Hay ya la acusa Del pedaleo fiscal Que en cualquier Punto Quien es el responsable El ministro de Hacienda Definitivamente que sí O sea Es el ministro responsable De esa Y en este caso Lo que aplicaría Es una interpelación Exactamente Del ministro Del ministro Pero Que quede claro Que esa es la acusación O sea La acusación es por el tema De ocultamiento De información fiscal Ni siquiera O sea No hay una Una acusación De De corrupción Ni mucho menos Bueno Entonces ¿Qué sucede? En la cámara de diputados Presenta la moción Y tiene que En la República Dominicana Si es el presidente O vicepresidente La aprobación Tiene que ser Con tres cuatras partes De la matrícula Que es Quizá la mayoría Más agravada La más Difícil de obtener Y que solamente Está para casos Casos muy especiales Este es uno de ellos Evidentemente Se busca Reforzar una mayoría Para que Tenga Cierto consenso Congresual En la La acusación Entonces Luego que Que la cámara de diputados Vota Por 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 esta Por esta Digamos Acusación Pues pasa al Senado Donde se significa Una especie de juicio Así en términos Judiciales O sea Hay acusadores En este caso La cámara de diputados Me imagino Escogerán uno Que otro diputado Que 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 haga las veces De De acusador Y entonces El 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 acusado En este caso Dilma Tiene derecho A defenderse Entonces Pues ahí Ya como vimos Hay una Tiene que venir Un voto Favorable De tres Cuatro Partes De la matrícula Para que El presidente Pueda Ser Declarado Culpable Y tenga que dejar La sanción Es que tiene que dejar Las funciones Y asume El vicepresidente De la república En la historia dominicana No 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 hemos visto Casos de De juicio político En el caso de Brasil Se ha utilizado En el pasado Conocemos casos Y bueno Ahora Lamentablemente La presidenta Dilma Rousseff Por militos Que no Tipifican Por su gravedad Un juicio político Pues lamentablemente Parece que va a ser Objeto De este De este procedimiento Constitucional Pero fíjate que el problema Es la crisis económica La crisis económica Es la que lleva A su popularidad Un 10% Y entonces Ante esa situación Se va a agarrar De cualquier elemento Para sacarla del poder Ese es el punto Es la crisis económica Y eso está Claramente demostrado Cuando tú tienes Crisis económica La probabilidad De tú ser sacado Del poder Aumenta significativamente O sea Eso sí Lo hemos visto Nosotros acá En República Dominicana Un partido Que pasan Cuatro años Gobernando Y se desata Una crisis económica Sea por elementos Externos Sea por elementos Internos Vinculados con Factores Exógenos A lo que es La política económica Que está ejecutando El partido No importa Tú vas para afuera Es para afuera que va O sea Si hay una crisis económica Es para afuera que va Entonces En esos países Lo que estamos viendo Es Por ejemplo En los países Parlamentarios europeos Todos Absolutamente Todos Cayeron Todos los gobiernos Todos los gobiernos Del año 2008 Al 2010 Cuando se desató Esa crisis financiera Que provocó La gran recesión En Europa Todos esos gobiernos Cayeron Todos los gobiernos Cayeron O sea Los socialistas Cayeron En España Y llegó el PP Así mismo Los griegos Ni se diga Los italianos Ni se diga O sea Todos cayeron El único que no Fue los alemanes ¿Por qué? Porque ellos aguantaron No hubo esa crisis Tan fuerte Pero los países Del sur De Europa Todos esos se fueron Ni se Irlanda Ni se diga Islandia Ni se diga Portugal Ni se diga O sea Todos cayeron Entonces Eso es lo mismo ¿Cómo logran acelerar La salida De Dilma Rousseff? Bueno El juicio político Y cuando hay Escándalo de corrupción Los que dicen Ah no Pero mira Vamos a pegarle esto Vamos a generar Una situación Donde la gente Salga a la calle Pidiendo la dimisión Y cuando comenzamos A hablar de corrupción Pues es muy fácil Pegarle eso a ella ¿Te das cuenta? Porque es que Fíjate que Le buscaron A lo que es su padrino Político Lula Y lo golpearon Con el tema De corrupción Y le dijeron No pero es que Lula también Está metido en eso Entonces le quitan Esa protección Política Y entonces Ahí viene el abandono Y aparece entonces Michel Temer Quien es una persona Que quiere llegar al poder No importa como Cuando hablo del poder Porque él está en el poder Pero él ahora dice Que él no sabe O sea Fíjate lo interesante Es el gobierno De Dilma Rousseff Y de Michel Temer Quien está acusado Del pedaleo fiscal Vas a sacar A la presidenta Pero el vicepresidente Que debe estar También acusado Del pedaleo fiscal Ese entonces Va a convertirse En presidente O sea Como que no hay lógica En esto Porque si tú me dices Que fuera algo Que hizo la presidenta Directamente Un acto Como tú muy bien señalas Como que dice La constitución Para tú Someterlo a un juicio político Faltas graves En el ejercicio De sus funciones Faltas graves En el ejercicio De sus funciones Que se le diga Que se le puedan Señalar A la persona Directamente Pero si es el pedaleo fiscal Quien es que toma La decisión Del pedaleo fiscal El ministro El ministro Que es el que Tiene que presentar La información O sea El ministro El que tiene que presentar Ah ese no Interpeleme al ministro Ahora entonces Van a sacar a Dilma Va a llegar Michel Temer Y la pregunta es Y este individuo No sabía Del pedaleo fiscal Porque se la pregunta Que habría que hacer Porque yo le digo Si yo fuera a Dilma Digo pero y este individuo Que quiere ser Presidente aquí Que me huele esto A House of Cards Lo mismo Yo le digo Pero este individuo Que quiere que me hagan El impeachment Que me hagan El juicio político Y este individuo No sabía del pedaleo Y porque entonces Él no está metido También en el juicio Porque deberíamos Estar lodo Y que venga entonces La Suprema Corte de Justicia O el que diga La constitución brasileña Entonces Eso es algo que Ahora Del punto de vista Económico Cada vez que hay una crisis Es para afuera que va Eso es así Cada vez que hay una crisis Económica Es para afuera que va Entonces la gran pregunta es El que llegue ¿Podrá ejecutar Las políticas Que son necesarias Para salir de la crisis En Brasil? Esa es la pregunta Recuerden lo que sucedió En Argentina Que hubo cinco presidentes Cinco presidentes En meses Cinco presidentes Porque nadie aguantaba El fuerte Nadie aguantaba El fuerte No Y lo que Lo que la gente Tiene que Distinguir En este Lamentable Espectáculo Al que no está Que no está ofreciendo El La democracia brasileña Es que Lo del juicio político No tiene nada que ver Con el tema De la De la corrupción Antes al contrario De los acusados De corrupción Hay cien Cien diputados De los que quieren Enjuiciar a Birma O sea Espérate ¿Quién comenzó Sometiendo funcionarios De corrupción? Dilma Dilma Fíjate lo siguiente Eso es para que Aprendan algo Cuando usted inicia Una política De lucha contra la corrupción Usted la tiene que llegar Hasta las últimas consecuencias Usted no puede ir Con paño tibio ¿Por qué? Porque eso es el mismo El que hace una revolución A media El que hace una revolución A media Termina siendo guillotinado Pregúntale a Danton Pregúntale a Danton Que después de haber Cortado cabeza ¡Puá! Que se la cortan a él En la revolución francesa Entonces El punto clave En esto Es que Las revoluciones No se hacen a media Si usted va a enfrentar La corrupción Hace rato Todos esos congresistas Corruptos Deberían haber sido Sometidos a la justicia ¿Se da cuenta? Ah, pero ellos tenían ¿El qué? El privilegio De ser Honorables Miembros del Congreso Y tenían esa protección Inmunidad Exactamente Si ella Hubiese enfrentado Eso A la fuerza Entonces Ella se libera De eso Pero el problema Es que el que Hace una revolución A medias Termina siendo Quillotinado Entonces Ese fue el error De Dilma No enfrentar La corrupción Como debió De haberse enfrentado Entonces Esas son lecciones Clave O sea Fíjense que Estos comentarios Que estamos haciendo El caso brasileño Son clave Son elementos Que nos enseñan A nosotros Cómo se tiene que gobernar Y cómo se deben Tomar las decisiones Y cómo reacciona El pueblo Ante situaciones De crisis económica Nosotros lo hemos vivido Aquí Situaciones de crisis económica Inmediatamente El pueblo se vira Inmediatamente Se vira Y dice Es para afuera Que va Ahora Si usted va a enfrentar Un tema Como es el caso De corrupción Llévelo hasta las últimas Consecuencias No sea una persona Compaño tibio Vaya hasta las últimas Presión hasta el final Porque de lo contrario Eso Que ven que se está acercando A ellos ¿Qué es lo que van a hacer? Ah no Vamos a sacarlo Este es el momento Entonces Ese congreso Que está lleno de corruptos O al menos eso dicen Porque Hay algunos que tienen Problemas con la justicia Claro que sí Entonces Si ese congreso brasileño Tiene gente corrupta ¿Qué ellos van a hacer? Ante La posibilidad Que se le abre Ahora Y ante la pérdida Popularera del gobierno De sacar a Dilma Rousseff ¿Qué es lo que van a hacer? Sacarla ¿Ustedes creen que Temer El vicepresidente Va a ejecutar Una política De lucha de corrupción Más fuerte Que la que podía haber Ejecutado Dilma Rousseff No No me da el feeling A mí Yo lo veo Sus actuaciones Y a mí No me da el feeling Que él la va a ejecutar Una política Más intensa De lucha de corrupción No creo No, y la verdad No, y la verdad Que el papel Que está jugando El congreso brasileño Es una cosa Digna De ser Criticada Y condenada Un circo romano Un circo romano Y no es Destituyendo a Dilma Que ellos van a resolver La crisis económica Es lo que te digo Como bien Tú mencionas Jaime El Quien tiene O quien tendría La voluntad Y la fuerza Política Para Impulsar las reformas Que hay que hacer Para salir de la crisis Es Dilma Rousseff Entonces Por Por Razones Revanchismo Por eso mismo También De que Ella Ya intentó Pues acusar A muchos de ellos Y están O sea Se habla de 100 De los 500 diputados Que tiene El congreso brasileño Que están Imputados Por Corrupción Por casos de corrupción Y eso son los que están detrás Del impeachment O sea Del juicio político O sea Si tú ves que a ti Te van a eliminar Elimina al que Viene para arriba Con la guillotina Quítasela Y ya mismo Dale con ella Eso es lo que ha sucedido En Brasil Eso es lo que ha sucedido En Brasil Vamos a una cosa A francés Llévatelo Consulta Económica Por la CETA Para alcanzar el desarrollo Las naciones necesitan educarse La educación Abre las puertas De un mañana prometedor A las personas Y comunidades Con deseos De progresar Y crecer Lograr que los dominicanos Alcancen mejores niveles educativos Es lo que procuramos Es lo que procuramos Sin educación No hay futuro Fundación Brugal Dignidad Y desarrollo Danilo De un poco bacalao Ey, ey, ey Tú a mí no me engañas Porque Danilo A mí me gusta Me gusta Me gusta Y a mí también Me gusta Me gusta Danilo Cuatro Danilo Cuatro más Danilo Certificados de regalo De Cura Spa Medicina Estética Tu verdadero refugio Ocho cero nueve Cinco cuatro siete Dos dos cinco nueve Tu contacto permanente Con la emisora Que hace las noticias Desde su diario Z101digital.com Síguenos en Twitter Arroba Z101digital Y en Facebook Z101digital Para que te mantengas Bien informado El diario para todos Z101digital.com Tu contacto permanente Con los más informados Consulta económica Por la Z Seguimos aquí En consulta económica El oráculo económico De la República Dominicana El programa económico De la Z101 Y vamos entonces A abrir los teléfonos Vamos a abrir los teléfonos Recuerden Santo Domingo Ocho cero nueve Siete tres dos Cero uno cero uno Interior sin cargos Ocho cero nueve Doscientos cero uno cero uno Internacional sin cargos Ocho cinco cinco Dos veintiuno cero uno cero uno Y también nos puede escribir Arroba Aristi Scuder Arroba Aristi Scuder Nos puede escribir Por Twitter Y la de José Alejandro Martín Ayuso Los Santos Es Ayuso Arroba Ayuso José A Así es Vamos a recibir sus llamadas Entonces Recuerden Ocho cero nueve Siete tres dos Cero uno cero uno Adelante Buenas Aló Sí, adelante Sí, buenas tardes Sí, buenas En estos tiempos Mi querido Economista Aquí Gracias a Dios En este país Tenemos un presidente Económico Que es económico Y por eso Nosotros estamos Mejor Porque gracias a Dios Nuestro presidente Trabaja Al junto Con la gente Y por eso Es que la economía Ha ido creciendo Muchas gracias Gracias Adelante Buenas Buenas Sí, adelante Buenos tardes Sí Eh Francis Sí 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 Sí, adelante Eh Si me hicieron Gente Ustedes no entienden En el caso de Brasil Estoy en el programa Dejad Mira, mira, mira Mira No, no Hay que Tiene que bajar el radio Tiene que bajar El volumen del radio Porque Se está distorsionando Se está distorsionando mucho Adelante Buenas Sí, adelante Oigan Esa mujer que está hablando De economía Es cierto Que Pero que vayan A los campos Para que vean Cómo es que está la economía Que por ahí no hay economía Porque por ahí no se siembra nada Los caminos vecinales No se jaya Porque uno no saca los productos Y cuál es la producción Que ha hecho Danilo A mí no lo único Que se ha enfocado Solamente en las escuelas Después Y eso es el túnel Que está haciendo por ahí Una carreterita Pero por ahí hay Barrios Que hay que entablar Sin embargo La sed no viene La están entablando Que no se necesita Entablar Que vaya a los barrios Que se metan a los barrios A los barrios Donde los llevan A los presidentes A hacer gobierno Para que vean Cómo están las calles Porque ellos no más Pasan Y le echan al asalto A la orilla Donde va a pasar el presidente Perfecto Gracias Adelante Buenas Sí adelante Sí buena Una pregunta A un senador De la república ¿Se le puede hacer Ese mismo juicio político En este país? Sí Te lo voy a dejar Al constitucionalista Vamos a ver Sí claro que sí A un senador Se le puede hacer Juicio político Perfecto Funcionarios electos Bueno Adelante Buenas Para hacerle una pregunta A la que llamó ahorita De la economía Sí Ella tiene que irse A los barrios Sí No fue donde el presidente Va a pasar Porque ella va a ver Donde quiera que el presidente Va a pasar Lo que va a pasar Son el reguero de chispeta Sí pero mira Ella lo que se está refiriendo A que la economía Ha estado creciendo En promedio 7% De acuerdo a Lo que señaló El Fondo Monetario Internacional En su más reciente revisión Y que ha habido Estabilidad macroeconómica En términos generales Tanto de estabilidad De precios Como de estabilidad Del tipo de cambio El déficit en cuenta corriente La balanza de pagos Se ha reducido A 2% del PIB Y que esto obviamente Que ha implicado Debido a la reducción De los precios internacionales De los combustibles Que se le ha trasladado A la población Más de 70 mil millones de pesos Pues ha significado Un incremento Del ingreso disponible De la población Es a eso Que ella se está refiriendo A esa parte macroeconómica Claro está Que no se distribuye A todos por igual El crecimiento económico No se distribuye Equitativamente Porque se distribuye En función De la disponibilidad Que tú tengas De los factores De producción Eso significa Si tú tienes capital Invertido Tú tienes un buen retorno Si tú tienes Una buena educación Tú tienes un mayor retorno Fíjate que son Fíjate que son los dos factores Clave Capital y mano de obra Pero mano de obra Educada Los que más se benefician Del crecimiento económico Son las personas más educadas Adelante Buenas Buenas Si adelante Jaime Si Las personas que tienen Que han tenido el privilegio De estudiar un chin Si Tienen que decirle la verdad A tu pueblo Por ejemplo No es bueno Que se le engañe Al pueblo llano Con afaltarle una calle Male Afaltarla De una forma mala Que se está Desperdiciando dinero Simplemente para conseguir el voto Eso La gente tiene que tener Que es engañando Lo que está Que eso no es bueno Porque eso es Desperdiciar dinero Gracias Gracias Adelante Buenas Buenas Si adelante Jaime Como está Bien Gracias a Dios Bienvenido a Santo Domingo Muchas gracias Recogido que hiciste por el interior Ya que es productivo Lo que andaba buscando Gracias Muchas gracias La amiga que llamó De crecimiento Entonces en ella Guzmán Que siempre llama Por a las 5 de la mañana A todas horas Porque en el hogar de ella Se ha crecido Ha crecido mucho Porque ella es una Una recogedora De todo lo que consigue Gracias Gracias por llamar Adelante Buenas Buenas Si adelante Carmen ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios Hola ¿Qué tal? Yo soy el esposo De tenerla Ajá Adelante Mira Carmen Tenemos una diferencia Y yo Somos los dos del partido Y la realidad Es la realidad Yo pertenezco a otra tendencia Pero estamos en el partido Mira Esto no tiene que ver Pero la cosa Es que Hacen como 3 noches Como a las 3 de la mañana Por si en ella Está embrumando Y es mi esposa No voy a hablar mal de ella Está embrumando Con el teléfono Se rompió una pata Se cayó Ahí hubo que llamarla A la madrugada Pero aún así Cuando volvimos Del médico Se comunicó Y el tenerla Yo no sé Lo que le paga El hijo Mujer Deja esa llamada Hablar cosas que no es Y otra cosa Otra cosa También Últimamente Hace un año Tú has cambiado De discurso Ya como que Tú estás muy Como estrellita Morada Mira Déjame hacerte Una preguntita Déjame hacerte Una preguntita ¿De dónde Que tú dices Que tú vives? En los guaricanos En los guaricanos Dime De allí ¿Quiénes son Las personas Que tú piensas Que van a ser electas? Bueno Yo ahora mismo Estoy dedicado A mi trabajo Yo trabajo En una empresa Acá En el distrito Y yo Le doy eso A mi esposa Tenerla ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Que tú estás dedicado A tu trabajo Pues así mismo Así mismo Mira Así mismo Estoy dedicado yo A hacer mis análisis Mis estudios Investigaciones económicas Presentarla en universidades A eso que estoy Me estoy dedicando Trabajando fuertemente Publicando Y Diferentes Por ejemplo La semana que viene Se va a publicar No esta La otra Yo voy a estar De viaje Lamentablemente No voy a poder participar Se va a publicar Un trabajo Que hice Para el centro Universitario De estudios políticos Y sociales De la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Allí voy a A presentar En un libro Junto con Ramonina Abrea Una investigación Que realicé Sobre la inmigración Haitiana Y su impacto En el mercado laboral O sea que Así como tú trabajas Así mismo Yo estoy Yo estoy trabajando Y estoy viniendo acá Llevando a cabo Un Pues Un programa Que tiene como meta Decirle la verdad Al pueblo dominicano Aunque le guste O no le guste A algunas partes De la sociedad Yo simplemente Le voy a decir la verdad Y Cuando llame a alguien Que hable Disparate En términos económicos Obviamente Que yo tengo que llamarle la atención Como se la llamo A mis estudiantes Cuando Pues Están Tratando De llevar al aula Elementos Que no son los correctos Y mi papel Como profesor Es enseñarle A pensar Y argumentar Como economista No como una persona Que nunca haya estudiado economía Entonces Cuando aquí Llama a una persona Que no tiene formación De economista Y dice una mentira Yo inmediatamente Se lo acorrijo Inmediatamente ¿Por qué? Porque esta es la Z Y si esta es la Z Esta está para educar Para educar al pueblo dominicano Adelante Buenas Sí Buenas Sí Adelante Yo quiero que usted me diga De verdad Como su conciencia ¿Usted cree que este país Ha avanzado bastante Con el gobierno de Danilo Medina? Mira Yo creo que este país Ha creado 400 mil puestos de trabajo Ahí están las estadísticas Del Banco Central Yo creo que este país Ha generado Un crecimiento Económico Importante En los últimos años De 7% De acuerdo A las estadísticas Que el Fondo Monetario Internacional Ha publicado Yo creo que ha logrado Reducir el déficit En cuenta corriente De la balanza de pagos Yo creo que ha Mejorado significativamente Lo que es La disponibilidad De infraestructura Escolar Yo creo que también A través de la visita Sorpresa Ha mejorado Las oportunidades De segmentos De población Muy pobres De poder tener La capacidad De generar ingresos Yo creo que también Se ha invertido En una infraestructura Por parte de obras públicas Que ha mejorado La capacidad También De la sociedad De poder Crecer Y expandir Sus actividades productivas O sea que Yo creo que ha sido Positivo Estos cuatro años En materia de Política económica Y política social Que siempre Se puede mejorar Yo creo que sí Siempre se puede mejorar Yo creo que es algo Que hay que señalar Siempre se puede mejorar Todavía más Pero de que Que se han creado Oportunidades Para Estudiar ¿Quiere un ejemplo? Si la vida Son mejores Y le va a decir Que sí ¿Quiere un ejemplo? O es simplemente Mira Eso no Y yo Yo sí Quiero O sea La sociedad Tiene que entender Que la única forma De echar hacia adelante Es si todos Nos ponemos de acuerdo En echar este país Hacia adelante Si es simplemente De No Que yo soy De esta parcela Y que yo solamente Voy a hablar bien De esta parcela Hay muchísima gente Que sirve para nada Que no puede hacer nada Entonces Eso es un error Yo creo Que lo único Usted tiene que apoyar Lo malo Criticando Pero haciendo Una propuesta Para seguir Adelante Yo creo Que la oportunidad Que tiene La sociedad Es para Para conseguir La sociedad Y para 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 Otra Y Para Otra ¿Quiere un ejemplo? 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 que ya nosotros como necesitamos es que todos nos pongamos la propiedad o simplemente yo quiero que gane decir mentira, no, espérate vamos a poner la cosa como es vamos a analizar los datos como son en realidad, o sea, no vamos a inventar las cosas, y yo mira en economía, en economía, yo reto a quien sea, a quien sea que se me ponga enfrente aquí yo a quien sea, a quien sea los retos, para que analicemos lo que ha sido el desempeño en los últimos cuatro años, de este gobierno a quien sea estar, porque entramos en las estadísticas del Banco Central entramos en las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, entramos en las estadísticas del Banco Mundial, entramos en las estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo pero son objetivos son objetivos y ser nueve, que es cuatro puntos por encima del potencial, el potencial es cinco político, ya yo lo dejo fuera, no, 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 que diga la gente al final si vota por este o vota por aquel, pero al que gane al que gane, como sociedad lo que tenemos que apoyarlo para que lo haga cada día mejor ese debe ser el papel del pueblo dominicano adelante, buenas sí, buena sí, adelante usted habla muy bello, muy lindo pero vamos a lo hecho ¿usted cree que es posible que la iglesia católica dice que en Santiago vive con una misteria espantosa? y si este país va hacia adelante entonces, ¿dónde están esa gente que pueden ayudar a esa persona pobre? además de esto, ahora lo que yo le voy a decir yo soy una persona de sesenta y pico de años yo me puedo morir mañana, dentro de cinco años, cuando Dios los quiera pero esos niños que van subiendo, no van a encontrar agua déjame hacerte una preguntita el típico ese es el tipo de preguntas que usted se tiene que hacer o sea, usted dice que en Santiago hay miseria sí, pero había hace cuatro años miseria sí, pero hay menos que ahora sí, entonces ese es el punto ahora hay menos miseria ahora que lo que había hace cuatro años ese es el punto si hay menos miseria ahora que lo que había hace cuatro años habiendo miseria si hay menos pobre entonces usted tiene que reconocer que algo bueno se está haciendo ¿eh? sí, entonces sí, entonces sí, entonces ... ... Evitar que vaya la policía hacia arriba, que nos está comiendo a todos en el mundo. Claro, muchísimas gracias por sus ideas. Eso es clave. Yo creo que el Infotep, que ha hecho un extraordinario trabajo, Recuerden que el Infotep no es una entidad pública. El Infotep es tripartita donde está el sector público, está el sector privado y están los sindicatos todos juntos y que tienen una tarea extraordinaria de fortalecer el capital humano y específicamente la educación del trabajador dominicano. Bueno, y han hecho un aporte importante que todavía puede mejorar más. Claro que sí, claro que sí, pero ese es un ejemplo. ¿Todavía el Infotep puede mejorar? Sí. ¿Pero ha hecho un aporte? Sí. Ese es el punto. La mezquindad es no reconocer el trabajo. Exactamente, ese es el punto. Francis, llévatelo. Consulta Económica por la CETA. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café, que en toda la tierra reina la esperanza. También los recuerdos que nos hacen crecer, estés donde estés, nos une el aroma, que sabe a café, café santo bonito, sabor que empieza, en que el aroma ese es donde estés, nos une el aroma. Café santo bonito, sabor que empieza en el aroma, tu café de siempre. Esto parte el alma, pero es nuestra realidad. Ya no hay más una República Dominicana. Hay dos. La de ellos. La de la inseguridad, la corrupción, la prepotencia y el abuso. Sí, da vergüenza. Un país que nos da rabia y miedo. Y el otro país, el tuyo, el nuestro. Un país con gente buena, que quiere cambiar lo que está pasando. Un país que no es de nadie. Porque es de todos. Un país que quiere cambiar lo que está pasando.